Queridos amigos, continuamos el estudio de la Escuela Sabática, en este caso el miércoles, se titula Despídela, que de alguna forma refleja lo que los discípulos pretendían con esta mujer. En el episodio que nos ocupa, podemos repasarlo juntos, la mujer se acerca a Jesús, Jesús, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no respondió palabra. Jesús de alguna forma, y nos dice Elena de White, hizo un sketch, hizo una representación teatral de cómo los judíos tratarían a alguien así. Los discípulos obviamente despídenla, pues dad voces tras nosotros, ya quítala de aquí que nos está molestando. Él respondió a la mujer, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella no se rindió, se postró diciendo, Señor, socórreme. Y él insiste, no está bien tomar el pan de los hijos echarlo a los perritos, dice literalmente, perrillos. Dice, hay un diminutivo que es como que Jesús le lanzó un mensaje cifrado a los perritos, no mencionó perros, que era como muy fuerte esa expresión. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y en ese momento se acaba la representación, se acaba el sketch. No era tanto para ella que pasó la prueba, sino para los discípulos. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. En este episodio los discípulos se sentían incómodos con la mujer y cómodos con la primera respuesta de Jesús, de despídela, échala, Jesús responde como lo harían ellos y de repente ven que cambia la conversación y Jesús realiza el milagro que la mujer le estaba pidiendo. Qué triste, ¿no?, percibir que para los discípulos no hacía falta sanarla, porque no le correspondía. La escuela sabática nos habla del orgullo, del nacionalismo, cosas que estaban fuertemente realizadas con los discípulos. Tanto es así que en Hechos, capítulo 8, vemos años después como Pedro necesita otra dosis de esta terapia. Entonces Pedro, abriendo la boca, después de ver la visión, con el lienzo, ¿verdad?, donde Jesús le muestra que no tiene que tener esos prejuicios, dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pero estamos hablando de años después, el apóstol Pedro siguió necesitando que le recordase Dios mismo que la salvación no era sólo para los judíos. Las lecciones fueron tremendas para los discípulos y siguen siendo útiles para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para decidir quién puede o no ser salvo? La salvación es para todos y aunque no comprendamos del todo los planes que tiene el Señor, su gran plan es la salvación de toda la humanidad. Ahí tenemos que enmarcarnos como misioneros hasta lo último de la Tierra.